¿Cuál es el título de la intervención? Mi respuesta, como les digo, fue ¿Quiénes son los demás? Y entonces recibí una respuesta que decía, pues los demás títulos son los siguientes. No, no, el enunciado es ¿Quiénes son los demás? El enunciado es ¿Quiénes son los demás? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, una de las grandes obligaciones que tiene el feminismo a día de hoy es tener una visión global del mundo. Lo que incluye una visión bastante exacta, lo más exacta que se pueda, del tipo de mundo en que habitamos, de la propia tradición, de la tradición a la que nosotras pertenecemos, y del tipo de desafíos al que nos enfrentamos en un plazo medio. Entendiendo por un plazo medio, la longitud de una vida humana. Ya saben que los seres humanos hemos siempre calculado por exactamente esa medida. Lo que dura una vida humana viene a ser el cálculo que utilizamos para el medio plazo, la longitud. Es incluso el cálculo que utilizamos para otras cosas. Quiero decir, no piensen que nuestro sistema es exagesimal por casualidad. Los seis, los doces y los sesentas, marca muchos de los sistemas con los cuales hemos hecho los conteos de las cosas. Porque están íntimamente relacionados con los dedos de nuestras manos y los años de nuestras vidas. Y es así. Entonces, el feminismo es una tradición de teoría política sumamente estable. Quiero decir, si calculamos que podemos dar por... Yo voy a utilizar, digamos, como mojones, como indicadores de los años, obras que hayan sido relevantes para estabilizar, hacer crecer, estabilizar la tradición de pensamiento y de acción. Lo que llamamos feminismo, voy a utilizar varios, varios de estos, miliares, de verdad, estas piedras miliares, ¿no? Y serán de la manera siguiente. Calculen ustedes que la primera vez que aparece el primer clásico de la teoría, el primer clásico de la teoría feminista es, sin duda alguna, la obra de Poulain de Lavar, Del Egalité de la Seix. Y está publicada en 1673. De ahí, esa obra abre 120 años de debate, 120 años de polémica, donde los argumentos a favor de negar la evidencia de lo simplemente repetido, del mundo de la repetición, y entrar en un mundo donde uno pudiera cambiar las cosas que ocurren, porque estuvieron después de todo sujetas a voluntad, y no a un ritmo que estuviera dentro de la esencia de la naturaleza de las cosas. De ahí, a la vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft, hay 120 años de polémica. Una enorme polémica como fue todo el pensamiento ilustrado, que es la más grande polémica que ha recorrido el mundo. Cien años, 120 años de polémica. Polémica de la que salieron la mayor parte de las cosas, de los lugares que habitamos en el mundo. Porque no habitamos en el mundo simplemente en un espacio dado por la geografía. Lo que quiero señalar, porque conviene siempre recordarlo, es que habitamos dentro de ideas. Las ideas no son cosas que estén fuera de nosotros, son las cosas que hacemos repetidamente. Y esas son las cosas que habitamos. Si en este momento habitamos este espacio, es porque hubo una idea de fabricar realmente los espacios así. La idea que se concretó es la idea de ciudadanía. Y nosotras estamos ejerciendo la ciudadanía en un espacio digno para hacerlo, porque alguien imaginó que esto podría hacerse. Se imaginó a lo largo de, en efecto, una larga historia en la que el feminismo tiene un papel que no le puede ser gustado. Importa siempre tenerlo en cuenta. Vean, Poulain de Lavar, 1673, 120 años de ilustración, 1791, la primera granola del feminismo, el feminismo ilustrado. La segunda, 1848, en manifiesto de Sénita, la declaración de sentimientos. Un texto realmente extraordinario. 1848. 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos. La primera declaración universal donde se dice que el sexo no puede ser motivo de pérdida de derechos. Una declaración que hubiera sido imposible sin una gran feminista que estuvo detrás, Eliano Roosevelt. Sin realmente el esfuerzo de Eliano Roosevelt, esa declaración no se había hecho jamás. Y es una declaración feminista que no solo hizo, y fue propiciada por la gran feminista. Es que quienes apoyaron dentro de los Estados Unidos a esa persona para que pudiera realmente reunir a las delegaciones y hacerlas acordar, la declaración, fueron las grandes asociaciones feministas que quedaban todavía y que habían luchado por el voto 20 años antes, 30 años antes. Ellas fueron las que dieron todo el empuje para hacer la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esa es una cosa que tenemos que tener presente. Hay que hacer mucha memoria de lo que otras han hecho para saber, no solo para ser justas con ellas, porque lo han hecho, para ser justas con nosotras, para saber desde dónde partimos para seguir. Entonces tenemos esa segunda gran ola, realmente, que produjo en tiempos muy turbulentos, nada menos que la consecución de los derechos educativos, la consecución de los derechos políticos y avances enormes en los derechos civiles de las mujeres. Y por lo tanto, cambió el mundo heredado de una forma muy significativa. Pero después de esto, nosotras no pertenecemos ya a esa generación. Pertenecemos a otra gran tercera ola, la que empieza en los alrededores del 68. Ese mítico 68 nos pertenece como a nadie. Es la tercera gran resurrección del feminismo cuando nadie lo esperaba ya en absoluto. Yo recuerdo, hay gente que escribe libros a destiempo, esa gente debe sufrir mucho. Yo recuerdo uno que me leí, que era justamente del año 59, y es que a veces leo cosas raras, todo lo que encuentro, y se llamaba El ocaso del feminismo. Año 1958. Luego he visto que esta es una manía, ¿no? Sí, uno siempre... Ustedes todavía, lo que les queda de vida útil, y a muchas de ustedes, como son bastante jóvenes, les queda mucha, vayan dándose cuenta de que cada diez años, más o menos, ustedes abrirán una sesuda revista, o no tan sesuda, y leerán El ocaso del feminismo. El feminismo muerto. El feminismo ya no hace falta. El posfeminismo aparece. La era posfeminista. El pos... Lo leerán muchas veces. Yo lo he ido leyendo una vez cada década. O sea, yo leí este libro que era del 50 y tantos, en el 60 ya esto se escribió, en el 70 se volvió a escribir, en el 80, por supuesto, mucho énfasis en que aquello estaba agonizando, en el 90 también. ¿Por qué nos morimos tan a menudo y sin embargo parecemos tener tan buena salud? Algo nos pasa, porque no es porque no nos mandan rápidamente al desvando. Siempre todo el mundo está de acuerdo que el feminismo ya ha alcanzado todos los objetivos. Por una razón muy simple. No sea que se nos ocurra alguno más. Es mucho mejor, digamos, jubilarnos rápidamente. Hay bastantes modos de poder hacer esto, pero no es fácil que jubile al feminismo. Está resultando ser muy duro de pelar. Está resultando ser muy duro de pelar. Yo a veces digo que el feminismo es un hijo no querido de la ilustración. La ilustración quería romper moldes, abrir un mundo distinto, fabricar las cosas de otra manera, tender nuevos caminos y nuevas ideas y nuevas prácticas. Pero había varias cosas que no quería cambiar. Por ejemplo, el lugar donde estaban las mujeres colgadas. Eso no se les había ocurrido de primeras. Pero ¿cómo puedes elevar la idea de libertad y negarla a la mitad? O ¿cómo puedes decir que la igualdad es tan importante y decir, sí, pero casualmente a vosotras no os toca? No se puede. Las ideas que se manejan en la tradición política a la que pertenecemos son tan fuertes, son tan extraordinarias, están tan vivas, que no se pueden negar. No se pueden negar a alguien cuando las ha conocido. Cuando las mujeres, yo lo he dicho a veces, cuando nos hemos conocido a que sabe la libertad, es muy difícil que te hagan volver hacia atrás, pero puede existir esta tentación. en el acto que hemos tenido antes en la Intendencia y con su Intendenta, a mí me emocionaba pensar que en un no tan lejano tiempo mujeres de tantos lugares del mundo donde la condición femenina está tan humillada pudieran estar en su ayuntamiento hablando de los temas que nos importan y dándose distinciones por haberse dedicado a estudiarlos o a profundizarlos. Me imaginaba, les tengo que recordar ahora alguna que otra cosa desagradable, pero es que hay que hacerlo. Ustedes como yo habrán leído hace dos días, tres días, como un par de jovencitas de 14 y 15 años Dalits en una aldea de Uttar Prades fueron primero violadas por un grupo de hombres y después ahorcadas y como sus familias las encontraron colgando de un árbol. ¿Por qué les ocurrió? los filósofos siempre distinguen, de Aristóteles viene distinguido entre varios tipos de causas. La causa inmediata fue que en las aldeas de la India la gente no tiene cuartos de baño. O sea, que cuando alguien ha de salir, como no hay cuarto de baño ha de salir fuera y hay un campo que quede detrás y hacer allí lo que, sus necesidades. Esa es la causa inmediata. Era una causa como ven que estas jóvenes no podían evitar. Hoy leí una noticia en un periódico si simplemente se pusieran cuartos de baño portátiles de esos que a veces se utilizan en las fiestas, ¿no? En las aldeas indias se evitarían miles de violaciones. Bueno, a lo mejor hay que pensarlo y rascarse un poco el bolsillo para hacer una colecta para que las mujeres de la India puedan tener un cuarto de baño que quede en el centro de la aldea y no detrás. ¿Por qué? Porque la causa inmediata es que esas pobres criaturas tenían que ir al baño pero aquí si vamos al baño aunque quede ahí no nos va a pasar eso. Luego habrá otra causa que no será tan inmediata y que tendrá que ver con lo que algunos piensan que se les puede hacer a las mujeres que estarán habitando una idea por ejemplo esta estas son mujeres jóvenes y tontas porque se ponen en peligro sin darse cuenta de casta inferior son Dalits y nosotros no somos Dalits y los que no somos Dalits tenemos el derecho de violarlas pero por si luego cuentan quiénes hemos sido ¿por qué no las ahorcamos? y que parezca que muertas de vergüenza por lo que les había pasado se ahorcaron ellas mismas pues miren yo deseo que en esa aldea alguna vez tengan una sala que sea como una intendencia y que pueden estar como nosotras estamos y que esa vida pringosa no le toque a nadie porque no olvidemos nunca que mientras hay una mujer en el mundo que pueda estar aterrorizada por el hecho de serlo las que estamos mejor no estamos tan mejor vale la cadena es tan fuerte como sea es aún más débil y por ahí rompe nosotros tendríamos dos maneras de considerar esto lo que ha ocurrido ahí una sería la siguiente ¿qué cosas les pasa con los indios ¿verdad? son raros tienen un sistema de castas se maltratan entre ellos de muchas formas en fin son culturas diferentes cada cultura organiza y territorializa sus propias ideas ya evolucionarán si quieren y si no no porque la diferencia cultural ya se sabe que es una riqueza en fin ¿cuánto lo sentimos? bueno a nosotras no nos pasa en todo caso una nosotros somos nosotros ellos son ellos pero que es lo que el feminismo ha dicho siempre que hay una continuidad en el nosotras cada vez que algo le pasa una a la otra no lo puede evitar pensar bueno me podría haber pasado a mí a lo mejor no es por eso exactamente la causa tan próxima pero está abolido en mi mundo la idea de que después de todo mi integridad corra peligro a poco que yo me exponga en absoluto está abolida luchamos contra el mismo horror en un caso tan atroz que no nos lo podemos casi no representar pero es que acaso cosas similares no ocurren aquí es que el estatuto de las mujeres es tan completo lo habitamos tan completamente dentro de la dignidad que no podamos imaginar que alguien pueda padecer cosas parecidas es que no sabemos que la parte de atrás de nuestros modos de vida la violencia contra las mujeres sigue viva y la falta de respeto hacia ellas lo sabemos de sobra pues bien eso nos hace que cada vez que vemos como una mujer es violada o forzada o prostituida o rebajada o subalimentada porque es una mujer y no otra cosa porque no ha tenido la previsión de nacer en el sexo que toca y no que no toca no nos podamos dejar de sentir afectadas por ello es así el feminismo está basado cuando uno lo vive individualmente probablemente en un profundo sentimiento de justicia pero cuenta también con una base sentimental y emocional muy fuerte que es realmente la continuidad y la compasión hacia la condición femenina en ella misma representada en todas las demás cuando está humillada como esta y cuando es excelente también porque es injusto también que un sexo se le enfrente sistemáticamente con su propia humillación y no se le dé camino de reconocer su excelencia las dos si tenemos que luchar contra la humillación tendrá que ser desde el convencimiento absoluto de que pertenecemos a un sexo excelente capaz perfecto al cual no le falta de nada porque hemos sido educadas aunque no hayan sido con palabras explícitas en la idea de que somos un sexo incompleto la filosofía que es realmente un saber extraordinario que yo cultivo y por el que tengo naturalmente el mayor aprecio tiene a veces una gran habilidad para expresar en frases rotundas una cosa que sea importante y les voy a dar una formulación de que consiste ser mujer sacada de la almacén de la filosofía que no deja de ser extraordinaria la mujer es aquel ser que tiene su destino en otro ser esto es para que existimos no para nosotras si existiéramos para nosotras seríamos seres inmanentes es un ser inmanente aquel que contiene en sí mismo su razón de ser y no tiene destino ulterior que permanecer en el ser imagínense ustedes una cumbre bien alta y bien nevada yo que sé imagínense la napurna cualquier otro de los magníficos picos de américa que también los hay soberanos nadie se le ocurriría decir y para que existe exactamente la napurna dice pues tú lo has visto es un poco grande parece que necesite explicártelo no estaba ahí no tiene su destino en ninguna otra parte es perfectamente inmanente está ahí pues bien hemos nacido en una tradición una tradición de dominio cuyo nombre desde el feminismo es patriarcado que nos dice que los varones son inmanentes y las mujeres no los varones son inmanentes quiere decir no han de justificar su existencia por nada ajeno ni exterior a ellos están aquí pisando con dos pies la tierra porque alguien los puso allí y los puso su padre les parecerá muy raro que los haya puesto su padre pero leanse la biblia y bienes al génesis a ver quién los puso exactamente es decir del hecho de que los varones nacen de mujer no se sigue que los varones contengan nada de femenino más bien lo tienen que desterrar completamente y fabricarse como varones pareciéndose al padre siendo el padre y reproduciendo al padre y eso está estupendamente explicado en todas las genealogías que discurren que discurren de varón a varón sin que las mujeres hayan tenido nada que ver en ello y para eso leanse el inicio del evangelio según San Mateo donde vienen todas las generaciones desde Adán hasta José vamos no se sabe bien como hizo la teología cristiana para meter a la Virgen María por el medio porque no le habían dejado sitio entonces veamos que conocemos perfectamente la tradición de cultura a la que pertenecemos y les pido que reflexionen en la historia más extravagante de todas que es que Eva nace de Adán y no la inversa si hay algo evidente y que todos los seres humanos han podido conocer desde tiempo inmemorial es que solo lo que es hembra pare de tal manera que incluso en los antiguos idiomas en latín los nombres de los árboles son femeninos cuando son frutales porque son árboles que producen cosas pues bien contra esa gran verdad del conocimiento empírico va directamente el texto sagrado y dice fue primero el varón que la mujer y primero el macho que la hembra y la hembra salió de él pese a toda evidencia en contrario cuando se nos han contado cosas como estas no nos podemos hacer de nuevas imaginando que no entendemos lo que quiere decir inmanencia el varón no necesita justificar que existe la mujer tiene su destino en otro ser en cual la mujer es ayuda que tiene que hacer está en el mundo para servir a otro su destino está vinculado al ser de otro Rousseau que era así un poco concluyente lo expresó de esa manera un poco concluyente dijo las mujeres están para agradarnos no está mal digamos como formulación hombre siempre cabe decir para agradarle todas a usted señor Rousseau no le parece mucho pero no hace falta llegar a tanto basta con reflexionar lo que esa conciencia quiere decir cuando te señala un lugar sin parársele en los mientes que tú pudieras tener otra intención o que tú pudieras estar habitada por una voluntad propia ¿cuánto nos ha costado darle canal a la voluntad propia? ¿y cuántas veces no la usamos? porque sencillamente es muy difícil miren yo creo que quien ha tenido una experiencia de la libertad esta experiencia es tan gloriosa que no la olvida nunca y les pido que en este momento si es posible recuerden haga memoria a ver si recuerdan allí haber tenido una vez la gloriosa experiencia de la libertad de haber hecho algo porque realmente quisieron hacerlo fue en ese momento fue pues bien eso es lo que hay que vivir siempre que se pueda y a las mujeres ese no es el suelo que se les dice que habitan no todavía en ninguna parte de la tierra ni siquiera aquí no solo tenemos que avanzar en derechos que tenemos que avanzar en derechos en espacios significativos que tenemos que hacerlo y tenemos que tener más poder porque tenemos que tenerlo es que todo y todo lo que tenemos que tener es más libertad y tenemos que tener libertad sin miedo porque claro todas las mujeres que viven su libertad la viven casi siempre en medio de un cierto temor no son los mismos nuestros temores que los temores de las aldeas indias aquí o no todas las veces pero el temor siempre está presente hay siempre un temor presente y no vive plenamente aquel que no se puede decir de él que es prudente sino que tiene miedo porque el miedo y la prudencia no son lo mismo es de alabar una persona prudente que sabe en efecto contrapesar su temor y su valor sabe donde puede llegar y donde tiene que parar cuando todas las mujeres puedan ser prudentes en este sentido es que habremos encarnado por fin un estatuto de libertad fuerte y de amor por nosotras mismas que es muy importante tenerlo y por eso les decía la condición humillada de las mujeres nos tiene que hacernos levantarnos del sitio para decir no quiero que ocurra esto y se me ocurren dos o tres modos por los cuales evitar que esto ocurra porque eso tenemos que pensar pero no es solo la condición humillada de las mujeres la que debo llamarnos necesitamos tenerlo en cuenta no es sobre todo realmente el talento de las mujeres lo que tienen que llamarnos es sobre todo las victorias las que tienen que convocarnos porque quienes nos han precedido tuvieron tantas que si no fuera por ellas no estaríamos aquí y no solo debemos agradecérselas que lo hacemos y testimoniarlo es que debemos hacer que más victorias sean posibles en el futuro yo quiero resumirles en esta enorme tradición de tres grandes olas que abarcan más de tres siglos de acción que es lo que siempre encontramos cuando hablamos de feminismo por supuesto digamos este sustrato emocional un amor por la justicia sin el cual el feminismo es difícil que se produzca pero siempre vamos a encontrar cuatro cosas vamos a encontrar un nivel teórico es decir siempre va a haber una teoría una teoría feminista que dé una explicación de por qué el mundo es como es y qué habría que cambiar en él siempre va a haber una agenda que nos diga exactamente qué hay que cambiar qué va delante y qué va detrás qué es más importante y qué es menos y cómo puede lograrse va a haber una pequeña gente un núcleo de gente que se comprometa más que otra gente con esa agenda en términos clásicos lo que llamaríamos una vanguardia y eso será lo que entendamos normalmente por movimiento feminista la vanguardia que utilizando una teoría está comprometida con una agenda y esa vanguardia la vamos a encontrar en el feminismo ilustrado en el feminismo sufragista y en el feminismo contemporáneo y por último vamos a encontrar que el feminismo como va obteniendo victorias bravo propiciando enormes cambios sociales y que cada vez que hay uno de estos cambios se producen una serie de acciones no dirigidas que tienen que ver con esos cambios y que nacen lateralmente de ellos si les doy quizá algunos ejemplos de esto se entenderá mejor a qué quiero referirme era cuando el feminismo realmente nace en el periodo barroco y se desarrolla en el siglo ilustrado tiene una teoría la teoría es utilizar la misma terminología el mismo tipo de referentes y las mismas argumentaciones que esté utilizando el pensamiento ilustrado abandono del pensamiento aristotélico búsqueda de un pensamiento no formal un pensamiento polémico ilustrada y demás y encontraremos que las obras descartes está por ejemplo al fondo el racionalismo cartesiano está al fondo de la teoría feminista durante todo el periodo ilustrado hay una teoría hay una vanguardia y hay una agenda la agenda como es muy pequeña muy corta aquellas personas que son capaces de preguntarse si después de todo el mundo no podría ser cambiado completamente cuando piensan en los cambios que realmente pueden hacer en la condición femenina solo hablan de dos uno que las mujeres pudieran casarse o tomar estado por propia voluntad en vez de ser casadas por sus familias y dos que a las mujeres se les permita tener instrucción ¿qué consiguieron? realmente ya en el periodo romántico cuando se pone de moda el matrimonio por inclinación el matrimonio con amor por amor eso nos indica que ha desaparecido la costumbre viciada del casar a las mujeres con quien la familia previamente decide una parte de la agenda se va consiguiendo pero la otra no las mujeres no pueden acceder a la instrucción superior hasta hace 100 años allá donde lo han hecho relativamente pronto porque sencillamente las puertas de las universidades nos estaban cerradas recuerde como todavía Virginia Woolf cuenta que sintió cuando fue a entrar en la biblioteca de eso que ella llamaba Osiborich y el pomo del bastón del vedel la paró y le dijo señora usted no puede entrar aquí es así hace nada que las puertas del conocimiento nos fueron abiertas pero no fue porque alguien desde dentro amablemente nos las abriera sino porque estuvimos empujando quienes nos precedieron empujaron para que se abriera no se consiguió eso hasta muy tarde que vanguardia había en el periodo ilustrado una muy corta realmente la gente que era capaz de escribir tomar en sus manos una pluma y usarla para argumentar estas cosas era muy poca pero siendo poca era extraordinariamente capaz porque nos han legado obras extraordinarias que seguimos leyendo y que se produjo como acción no dirigida como resultado de todo ello algo que tenía que ver y no tenía que ver a la vez con lo que ese feminismo primero estaba haciendo que fue las primeras leyes de divorcio civil que aparece en la revolución francesa hay una lucha que va por un lado y puede tener consecuencias en un lado que no estaba por un lado pero sin embargo se va a desarrollar a la vez quiero recordarles por un momento el feminismo sufragista el feminismo sufragista lucha por dos cosas por tres si leemos la declaración de Sénrica por las libertades civiles los derechos educativos y los derechos políticos las libertades las primeras es que una mujer pueda manejar su patrimonio que su patrimonio no quede en manos de su marido que pueda tener presencia pública que pueda hablar en público cosas que diríamos hoy consideraríamos de todo punto sensatas van aprobando todos los artículos de esta declaración y el que menos consenso tuvo que solo se aprobó por mayoría fue aquel en que se dice tienen las mujeres el deber de asegurarse el sagrado derecho de voto eso no parecía tan importante no aseguramos primero que aumentamos nuestros derechos civiles y luego los derechos educativos que nos dejen acceder a la educación y luego ya votaremos que fue lo que el sufragismo aprendió después de 100 años que si no se tenían los derechos políticos no habría manera de cambiar los derechos civiles que había primero que poder votar para poder cambiar los códigos y las legislaciones y que para eso era importantísimo abrir las altas instituciones educativas y obtener títulos y diplomas para avalarse con ellos en la obtención de los derechos políticos y eso fue exactamente lo que hicieron vean por favor las fotografías de las grandes manifestaciones sufragistas son procesiones cívicas donde las doctoras van con el título en la mano y el berrete puesto preguntando donde está la injusticia que les permite ser doctoras y no les permite votar cuando cualquier varón puede hacerlo había que demostrar tener razón constantemente hacia 1948 en todos los lugares que eran democracias las mujeres ya tenían asegurado el salado derecho de voto por descontado de la plenitud de los derechos civiles en absoluto la tenían ¿qué vanguardia fue esta? la vanguardia sufragista ya fue bastante más grande que la vanguardia ilustrada si vemos esas manifestaciones si vemos esos panfletos los libros todo vemos que hay muchísima gente comprometida con el movimiento muchísima hay una fuerte vanguardia allá una significativa vanguardia que está fuera de nuestros libros de texto ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que no se cuente en la enseñanza corriente lo que nuestra sociedad abierta y libre debe al movimiento sufragista? que hizo posible la ciudadanía de las mujeres y la ciudadanía de los varones porque una ciudadanía que excluye a otros no es ciudadanía es dominio hay que poder contar las cosas dignamente porque han sido dignamente conseguidas pues bien se consiguieron los derechos políticos porque se habían conseguido y luchado por y ejercido todas las oportunidades educativas y seguidamente y de ahí se avanzó hacia la plenitud de los derechos civiles no sin saltos no sin retrocesos no sin enemistades siempre hay que esperarlas porque las va a haber y cuando el feminismo hubo obtenido todo esto nos dejó heredado este mundo y apareció la generación a la que pertenecen quienes calzamos la edad que yo tengo ahora que somos pues de los aledaños del 68 a la sazón podríamos tener de 15 a 20 años y nos cogió todo aquello la gran revolución juvenilista teníamos la intención de cambiar el mundo de arriba a abajo no calculábamos ya que estaba bastante cambiado porque siempre que una generación se presenta en el mundo lo inventa el grifo si puede a poco que la dejen yo de esto también sé y además quiero más allá que nos pusimos ¿qué habíamos heredado además de esto? las acciones no especialmente dirigidas ¿recuerdan ustedes cómo se vestían las mujeres en Occidente hasta la primera guerra? ¿y cómo era el traje? representense ahora cómo son las mujeres en los años 20 se dan cuenta de que ha cambiado totalmente la presentación de la feminidad o sea del vestido femenino es muy homogéneo no, cambia apenas en siglos es siempre mangas recato un cierto escote solo para algunas ocasiones y falda larga en ocasiones muy amplia en ocasiones más estrecha pero es un vestido muy homogéneo no todas las mujeres habían luchado por el voto no todas las mujeres habían ido a educarse en las instituciones de alta educación ni siquiera todas las mujeres estaban seguras de querer tener unos estupendos derechos divines bien fundados pero todas se pusieron falda corta todas se pusieron manga corta y todas se cortaron el pelo de una forma llamada a lo garzón esto es a lo chico se desaparecieron las grandes melenas las grandes coletas los grandes peinados los grandes sombreros y las grandes faldas que solo quedan para cuando uno se casa y cosas así que es cuando se tiene que volver a vestir de mujer de mujer de siempre digamos de arquetipo ya no hay que vestirse de arquetipo entonces aparece lo que llaman en los 20 las flappers esas chicas nuevas y modernas había luchado el feminismo por acortar la falda no especialmente pero que pasa es igual que representa esa nueva manera de presentarse representan las libertades adquiridas están ahí están de alguna manera significadas en la propia imagen están compareciendo como imagen siempre una ética el feminismo es una ética se refleja mediante una estética que la hace aparecer nos la hace ver como una imagen siempre la ética y la estética están relacionadas de un modo profundísimo y una se traduce en la otra cuando vean comparecer una nueva estética hay una nueva ética funcionando y al revés cuando vean que aparece una estética una ética verán que una estética aparece casi inmediatamente al lado así funciona nuestro particular tipo de mundo mundos más estables que el nuestro menos amantes de la novedad no tienen esta dinámica tan establecida el nuestro sí tercera ola 68 bueno la plenitud de los derechos civiles no estaba ni mucho menos asegurada en muchos de nuestros países y es que claro como nacía en una dictadura comprendan que aquello era bastante duro pero por no haber no había ni divorcio por supuesto si una mujer se casaba y su marido la golpeaba eso no era un delito se llamaba corrección marital y estaba perfectamente admitido por los jueces que eran todos jueces porque las mujeres no podían opositar a adjudicaturas aunque hubieran cursado la carrera de derecho porque se suponía que no tenían ponderación suficiente como para poder juzgar en la legislación española no sé aquí porque no la conozco pero la situación era tal que hasta el año 81 para que se den cuenta hasta el año 81 un padre podía dar a los hijos a sus hijos en adopción sin el consentimiento de la madre la patria potestad era patria o sea solo del padre y era el padre de los hijos y podía hacer con los hijos lo que quisiera y su madre no tenía voz en esto y por supuesto una mujer estaba en manos de su padre y la mayoría de edad de las mujeres eran los 25 años porque las mujeres se casaban entre los 16 y los 21 y por lo tanto no eran mayores de edad nunca porque primero estaban en manos del padre y luego en manos del marido y se quedaban viudas sus hijos se convertían en tutores de sus madres derecho romano del venimos esta es la situación que nosotras todavía encontramos pese a los enormes avances habidos y tuvimos que luchar contra todo eso y abatirlo y romperlo en pedazos y tirarlo al suelo y convencer a las personas que nos decían que eso estaba bien de que no que eso era una atrocidad yo recuerdo todavía cuando yo tenía 18 años y existía la siguiente ley en mi país si una mujer comete adulterio se la encarcela 6 años en una cárcel el adulterio masculino no existía y una mujer había sido acusada de adulterio en efecto por un marido y vean como como no había divorcio las pobres mujeres no podían divorciarse entonces los tipos se iban y no pasaba nada si se iban con otra pero si a ella se le ocurría encontrarse a alguien su marido la denunciaría por adultera para que la metieran 6 años a la cárcel y esta pobre mujer tenía esa denuncia y tenía un juicio pendiente y su abogado todo lo que hizo por ella fue llevarle a dos chiquillas de 18 años a su casa que resultaban ser unas feministas de la facultad mira por donde que éramos dos una yo y otra otra igual que yo con 18 años a sentarnos a la mesa camilla del salón pequeño de aquella mujer que se estaba retorciendo las manos y mirándonos con cara de como me van a mí a poder sacar de este lío este par de criaturas pues las sacamos porque organizamos tal follón delante de la audiencia que ningún juez quiso realmente sentenciar y a estas cosas hay que hacerlas así cuando no te dejan otra porque la injusticia la gente no la percibe de una manera intuitiva inmediata la percibe cuando la señalas y cuando dices no voy a pasar por ella no quiero pasar por ella no se debe hacer esto no está bien hacer esto no es lógico hacer esto conseguimos la plenitud de los derechos civiles en muchos sitios no en otros no lo olvidemos nunca no en otros la agenda del feminismo está abierta por páginas diferentes en el planeta tierra hay sitios donde la agenda de que no te casen tus padres todavía no está cumplida donde no se ha abierto ni siquiera por la primera página ¿cuál es la agenda actual que nosotros tenemos conseguida en la plenitud de los derechos civiles? pues está clara es la agenda de la paridad esto es queremos tener el mismo poder y representación en todos los territorios de importancia poder y excelencia que somos capaces de reconocer en el mundo que habitamos porque tenemos todo lo necesario para ello y no nos falta nada que sea exigible estamos cargadas en cuantos títulos meritocráticos sean necesarios y de las aptitudes probadas para ello y por lo tanto tenemos derecho a estar en la academia en la política en la economía en el sistema productivo en los museos y grandes academias en la religión en todas partes porque valemos exactamente no queremos decir que valemos más vamos a conformarnos con la igualdad que es una buena idea valemos exactamente lo mismo y por lo tanto todo nos debe ser abierto cuando se mantiene cerrado únicamente por prejuicio o por una inveterada mala manera de actuar y además de eso de ese enorme bloque de demandas que tenemos que seguir llevando adelante al que llamamos paridad tenemos dos grandes asuntos abiertos uno tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos nadie puede tener la perfecta libertad de exposición de sí misma si no tiene garantizado con una ley de plazos el poder seguir un embarazo o no dentro de su libertad de hacerlo esto es imprescindible tenerlo y tenerlo asegurado y dos queremos una buena acción internacional porque nos consta que en la mayor parte del clareta la condición de las mujeres es todavía insufrible y queremos obrar y que nuestros impuestos se usen para que esas mujeres algunas al menos las que podamos al menos puedan tener oportunidades y derechos y podamos ir teniendo un ritmo digamos de entrada en la libertad si no el mismo el mejor que se puede obtener no nos podemos desentender de la suerte de las demás pero alejanemos un poco el peso de estos deberes que son tan fuertes hacia otro asunto al fin y al cabo que es lo que produce esta tercera ola nuestra y que podríamos calcular que se parece al divorcio en la revolución francesa a la muda de los años 20 es decir acciones no directamente propiciadas pero que se acaban fabricando lateralmente bueno es fácil preguntarles a ustedes cuantas llevan falda cuando yo tenía 20 años y se te ocurría salir con pantalones a la calle todos los chicos que estaban en la calle te daban su opinión sobre el particular los pantalones eran el traje masculino y no podían digamos ser utilizados sino de una manera coqueta esto es había unos pantalones que si los podían utilizar las señoras ligeras de cascos que eran siempre en verano y cortitos eso sí porque era sexy pero utilizar un pantalón lo que se dice un pantalón sin la intención de ser sexy eso no estaba nada bien visto la presentación de las mujeres de nuevo cambió por último que tenemos enfrente desde mi punto de vista que tenemos exactamente enfrente cuáles son nuestros desafíos actuales dos debates abiertos en el nivel de la teoría los iré dándole no hay la teoría en el nivel de la agenda en el nivel de la vanguardia en el nivel de la teoría el feminismo tiene dos grandes debates abiertos que son muy difíciles uno el debate de la multiculturalidad que es especialmente importante en tiempos de globalización porque en tiempos de globalización ciertamente los grupos humanos se entremezclan y entonces las divergencias culturales empiezan a ser mucho más significativas que en el pasado uno dos un debate sumamente desagradable que tiene que ver con la libertad el debate de la prostitución debe ser abolida o no debe ser impedida a quien dice que lo hace porque quiere es otro enorme debate los debates del feminismo casi nunca son más agradables y pueden llegar a ser sumamente molestos en cuanto a la teoría esto tenemos enfrente en cuanto a la agenda la paridad y los derechos reproductivos donde no existan en cuanto a la vanguardia en este momento nuestra vanguardia es más grande que nunca pero saben lo que necesitamos una vanguardia informada una vanguardia muy informada necesitamos estudiar mucho pero no solo estudiar feminismo que lo hacemos muy bien no estudiar todo lo que pasa en el mundo porque todo lo que pasa en el mundo nos concierne no hay nada que no sea ajeno todo nos importa la vanguardia no hay nada no hay nada no hay nada Gracias.